El día que te fuiste delinado Que me olvidaras, no te creí Pensé que me amabas de corazón Al convencer que tú ya no me querías Todos los días lloré por ti Me hacía falta tu exhibición ¿Qué pensarás ahora que nos volvemos a ver? Pues te diré Que tú ya no me haces falta en mi ser Mírate en mi rostro, no hay tristeza A pesar del daño que me hiciste No te he causado ninguna molestia Por lo tanto no sé a qué volviste Dale tu amor a cualquiera Y échame al olvido Al diablo con tu cariño Que me engañó Quiero comprobarte que yo también olvido Al diablo con un amor que mal en mi estalcón Los besos que con tu amor te vi Ya los borré, ya los borré Con labios que en verdad sienten amor Esas palabras dulces de que te hablé Muy bien lo sé, muy bien lo sé Que no llegaron a tu corazón ¿Qué pensarás ahora que nos volvemos a ver? Pues te diré Que tú ya no haces falta en mi ser Mira en mi rostro, no hay tristeza A pesar del daño que me hiciste No te he causado ninguna molestia Por lo tanto no sé a qué volviste Dale tu amor a cualquiera Y échame al olvido Al diablo con tu cariño Que me engañó